Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Atlanta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a Atlanta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a Atlanta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a Atlanta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a Atlanta! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, ATL! ¡Vamos, vamos, vamos, ATL! ¡Vamos, vamos, ATL! ¡Vamos, 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 ATL! ¡Vamos! ¡Vamos, ATL! 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 Aquí tenemos al compañero del estadio, mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, 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 S.E.L. ¡Vamos, vamos, vamos!